En este vídeo hablaremos de René Louraud y del análisis institucional, como parte de nuestros vídeos de metodología de investigación en ciencias sociales. Es una vertiente de la corriente de la psicología psicoanalítica, un poco lacaniana, digámoslo así, pero en el análisis y surgimiento de instituciones. Estábamos hablando precisamente ayer que los contractualistas plantean por vez primera y seria que la sociedad, el estado y el gobierno, es decir, lo instituido, no existió siempre o no es natural, sino que es una construcción del ser humano. A este término se le puede agregar desde la psicología institucional el instituyente, el momento en que lo instituido fue instaurado y la institucionalización. Veamos de qué trata. Lo instituido es lo dado, por decirlo de algún modo, el hecho social, endurge. Todo lo que ya está instaurado estructuralmente, de forma arreglada, normada y legal. Las instituciones, el estado, etc. El gobierno, las formas de gobierno, la justicia, la educación, la religión, etc. Todo instituido tiene por delante un instituyente, lo que aún está por venir. Todos los movimientos, luchas, consensos, lo que se está gestando, las alianzas, para subvertir o reemplazar el orden dado por nuevo orden, nuevos valores, nuevas ideas, nuevas formas de relacionarse. Esto instituyente llegará en algún momento a instaurarse y una vez instituido, se va a producir un proceso de institucionalización. Es decir, se va a convertir en el nuevo status quo, en la nueva norma, regla, ley o institución. Es decir, sufre un proceso de burocratización, donde forma, empieza a formar parte de lo legal, de lo institucional, de lo estatal. Todo instituido fue alguna vez instituyente. Todo instituyente será institucionalizado, formando o pasando a formar parte de lo instituido. Siendo una parte de ello, o constituyéndose en un nuevo instituido. Reemplazado o renovado por un nuevo instituyente, así en una lógica dialéctica ad infinitum. Una vez instituido, se olvida o se reprime, dirá Lourou, la lucha fundacional. Todos los movimientos que llevaron las relaciones de fuerza, las negociaciones, las traiciones, que finalmente dieron por instaurar ese nuevo orden de cosas. El poder originario, vamos, una vez que, por ejemplo, se instaura el estado y el contrato social y se dicta una constitución, básicamente se prohíbe o se olvida el poder originario que tiene el pueblo instituyente de reemplazar un estado de cosas y un orden dado por un orden nuevo. Se recuerda al héroe fundador, tal cual si este fuera la algamasa de todo el movimiento y sus ideales que se los identifica ahora con ideales sistémicos o institucionales o estatales o del estatus quo. Y evidentemente se olvida a la masa instituyente que es un poder mucho más heterodoxo y heterogéneo de lo que a lo instituido le conviene. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por el análisis institucional de René Lourou. Espero que te haya dado herramientas para mejor comprender la realidad social, la historia y los nuevos movimientos sociales. Si así ha sido, por favor, dale like, compártelo. De esa forma me ayudas muchísimo en la divulgación de este canal de Ciencias Sociales.